El suicidio de Calamaro Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de los pasantes no son pagados. Pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si podían entrar ahí. Trabajaba con editores y animadores. Y ellos les tocaban hacer algunos episodios nuevos antes de que salieran al aire, obviamente, y yo los podía ver. Y del grano, sin dar mucho detalle. Acababan de hacer la película de Bob Esponja. Y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones más perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Party. Y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso o tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de rock a Bible cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Squidward Swyside, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fue algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Él estaba tocando. Algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto, el sonido ya estaba alienado a la animación y eso no era común. Pero entonces deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a buchearlo. No eran abucheos de caricaturas comunes en el show. Se pudo escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia. Esta vez hacía el público. Bob Esponja está en el centro y también lo abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace usualmente. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente son fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que CGI. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí. Obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraía eso a los niños. Así que, bueno. Era extraño todo ese conjunto. Ver a todos aquellos personajes que, antes de la película y en todos los episodios que yo ya había visto, parecieran simplemente niños. En mi mente no podía dejar de pensar en esos ojos. Ojos que, claro, no eran realistas, ni mucho menos, pero, como mencioné, eran más reales que en el sentido de la imagen me podía comunicar. Esto había tornado un poco negativo, malo. La toma cambió. Calamardo estaba sentado a la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto no hay sonido. Literalmente, ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación, como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. No había ruido ambiente. No había ruido de ningún tipo, efecto de sonido, música, nada. Calamardo solo estaba ahí, sentado, y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces, comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor, lleno de ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de vientos, se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de calamardo suena demasiado real, como si el sonido no venía de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese del otro lado. Aún así, el estudio tiene un muy buen equipo de sonido. No tiene el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Era real. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudiese oír con facilidad. Vimos esto dos veces, así que, perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Me arrepiento cada minuto de lo que él hizo y él también. Al retrasar algunos frames de la escena, de la toma, vimos algo horrible. era la foto de un niño muerto de no más de seis años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. la parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de una evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto pero seguimos esperando que fuera una broma torcida y enferma. ¿Le dio play? La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonido de ramas rompiéndose. La risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos qué debía de hacer. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado, su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle. Se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de cinco segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectándose de sangre y pulsando. solo miraba la pantalla como si viese el espectáculo. Luego de diez segundos comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda y esta vez la fotografía duró por cinco cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo de su estómago siendo arrancadas por un gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando sangre escurriéndose por él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro. La misma cosa. Volvió el primero reproduciéndolo rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados a la pantalla. Los cinco cuadros no eran cinco fotos diferentes. Eran los cuadros de un video. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas. Vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos dos cuadros. El editor principal de sonido no dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó quince minutos después, confundido y sin saber por qué lo había llamado. Así que el editor siguió con el episodio. una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer viendo el espectáculo. La toma enfocada en su rostro por tres segundos. La toma se abrió y una voz dijo hazlo mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista. Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama de costado y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza siendo fijamente en el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en ese momento así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien de la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CTO para que analizaran qué había pasado. El análisis de archivo muestra que la grabación material nuevo y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos pero no tuvimos informes de ellas. No se identificó a ningún niño y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto pero ahora sé que cuando algo pasa y no pudo probar qué lo ocasionó lo pienso dos veces. y no pudo probar y no pudo probar ¡Gracias!